El futbolista cubano Marcel Hernández fue brutalmente agredido por uno de los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense tras culminar el partido por el título en el torneo clausura del fútbol costarricense. Segundos después del silbatazo final que coronaba a Marcel y al Cartaginés como campeones de Costa Rica por primera vez en 82 años, un espontáneo manudo se adentró en la cancha y saltó sobre el delantero cubano propinándole un fuerte golpe en el rostro. Esto provocó la respuesta de varios de sus compañeros y obviamente del agredido quienes alcanzaron a ripostar antes de que la seguridad del estadio Alejandro Morera Soto lograra retirar al agresor. Según conoció nuestro medio, la Fuerza Pública de Costa Rica arrestó al infractor y enfrentará cargos. La ruptura de una parte de la afición liguista con Hernández viene desde hace seis meses cuando el ariete debió abandonar la entidad manuda por decisión de la directiva en medio de numerosas críticas del lado de la afición y se intensificó hace unos días cuando el delantero de 32 años celebró un gol contra su ex equipo mostrando su camisola a la grada, algo que tampoco gustó a algunos de sus ex compañeros y conllevó a una pequeña gresca que no pasó a mayores. Sin embargo, en esta ocasión el espectáculo no corrió con la misma suerte y se vio dañado por la irrupción del espontáneo liguista y la agresión física. Gracias. 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 Gracias.